El aroma del café Se confunde con tu piel Y ahora no sé al despertar a cual tender Un hermoso amanecer Le da vida a un día más Y esta taza de café no sabe a nada si no estás Y cuando llegue el mediodía Yo necesito vida mía Hay otra dosis de energía Que solo tu ser a mí me brinda Tomo, tomo, tomo este café Pienso en tu querer Tomo, tomo, tomo este café Pienso en tu querer Y siento que baja caliente por mi cuerpo Así como tus brazos lo sabían hacer Tomo, tomo, tomo este café Pienso en tu querer Hoy temprano en el café Una vez más me acordé De los tiempos en los cuales fui feliz al lado de usted Y cuando llegue el mediodía Y cuando llegue el mediodía Yo necesito vida mía Hay otra dosis de energía Que solo tu ser a mí me brinda Tomo, tomo, tomo este café Pienso en tu querer Pienso en tu querer Tomo, tomo, tomo este café Pienso en tu querer Y siento que baja caliente por mi cuerpo Así como tus brazos lo sabían hacer Tomo, tomo, tomo este café Pienso en tu querer Pienso en tu querer Y siento que baja caliente por mi cuerpo Así como tus brazos lo sabían hacer Tomo, tomo, tomo este café Pienso en tu querer Y ya la va lelelelelelele Gracias por ver el video.